Cuando vivimos en el mundo natural, todo se complica, pero cuando operamos en el mundo espiritual a través de la fe, lo que pasa es que al hacer uso de la fe, activamos la ley de fe y entonces todos los recursos del cielo están a nuestro favor. Están todos invitados. El próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida sale al aire con un tema muy interesante, ¿Cómo activar la ley de la fe? Bueno, nos vamos a California con nuestro invitado pastor Juan Antonio Sariñana, vía Skype. Hola amigos, es una alegría saludarles. Estoy aquí con Elena para poderles invitar a que continúen con nosotros. Vamos a compartir algunos principios sobre la ley de fe, cómo activarla. Hay muchas cosas importantes que quiero compartir con ustedes y sé que será una gran bendición para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. ¡Vamos a aprender!